¿Escuchas? LACNIC Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Melisa Osores, editora adjunta de Computer Weekly en Español para América Latina. Estoy con Juan Melandia y Peter Wood de Telegeógraf. ¿Cómo están? Bien, bien. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. De hecho, estamos un poquito adelantando la conferencia que tendrán sobre el panorama de la conectividad en América Latina. Y me llamó mucho la atención que empiezan diciendo, comentando que está disminuyendo la velocidad en la demanda de uso de banda ancha en la región. ¿Esto a qué se debe? Bueno, ahí lo que estamos tratando de comentar más que todo es que no va a crecer, o sea, la tasa de crecimiento no va a ser la misma que hemos visto en los últimos años en América Latina. Entonces, digamos, en los últimos cuatro o cinco años, desde, digamos, 2020, 2019, todo lo que era la era COVID, vimos un crecimiento monumental por la necesidad inmediata que teníamos todos de internet en ese momento. Y, pues, al mismo tiempo, hubo un impulso de infraestructura en América Latina que también causó un crecimiento de demanda. Y, pues, ahora, ya que estamos en 2024 y mirando un poquito hacia el futuro, yo creo que los niveles de crecimiento, estas tasas, van a bajar a más a lo que se veía antes de COVID, que, pues, es más sostenible a largo plazo. O sea, el mercado regresa a la normalidad. Sí, algo así, algo así más que todo, sí. No, perfecto. Y, pues, hablando de avances, ¿cuáles consideran que son los principales avances en cuanto a conectividad dentro de la misma región? Bueno, una parte que hemos visto es el, con este crecimiento de infraestructura, por ejemplo, el desarrollo de regiones clouds, de zonas clouds en América Latina es un avance importante. Y, pues, por el lado de infraestructura de cables, también vemos que, pues, en los últimos años y especialmente mirando hacia el futuro, vamos a ver bastantes sistemas nuevos, especialmente por el lado del Atlántico, por el Caribe, por Centroamérica, que demuestra que tenemos un crecimiento bastante importante en la región. Y hablando específicamente de los cables submarinos, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cómo se considera que este crecimiento en cuanto a la construcción de cables coloca a América Latina como región frente a otras regiones? ¿Hemos avanzado mucho? ¿Hemos avanzado poco? ¿Estamos a nivel global aceptable? ¿Cómo ha avanzado la región? Sí, o sea, por ejemplo, los mercados más desarrollados, digamos, Estados Unidos, por ahí, por el transatlántico y el transpacífico, uno ve una cantidad de despliegue de cables nuevos en los últimos años. Al mismo tiempo, por temas que ya son tan grandes, las tasas de crecimiento de ancho de banda en estas regiones son menores a las que uno ve en América Latina. Claro. Entonces, por ejemplo, mirando hacia el otro lado, por ejemplo, con África, uno de pronto ve menos cables, pero las tasas de crecimiento anuales o compuestas en cinco años son mayores a las que uno ve en América Latina. Entonces, estamos como, se quita el promedio global, digamos, mirando ya hacia el futuro. ¿Y qué es lo que impulsa la demanda de nuevos cables? ¿Las demandas del mercado? Sí, exactamente. La demanda de ancho de banda de los países, las ciudades, los usuarios, es más que todo. Y ahora, por todos los temas de data centers y de cloud, todo eso, como todo ese ecosistema, digamos, impulsa la demanda y la necesidad de cables nuevos. Y por el otro lado, también tenemos la parte de que tenemos bastantes cables un poquito viejos, digamos, en la región, que ya son de, tienen como más de 20, 25 años. Y pues la capacidad de esos cables ya no es la misma de esos cables más modernos, digamos. Entonces, por eso también se requieren cables nuevos que tengan capacidades que puedan sostener los niveles de demanda que tenemos hoy en día. Yo diría que es eso, que es para reponer lo que está acabando su vida económica, y también para apoyar cuál demanda que existe en ese momento. Pero también otra dimensión que es un poco más complicada, y por eso que existimos, porque hacemos esos servicios de ayudar con informaciones, es pensar en cuál demanda futura existe, porque no solo fabricas para apoyar el mercado que existe hoy en día en ese momento, pero también para en 5, 10, a veces 20 años, que no es siempre claro. Entonces, por eso es que conversamos con personas como en ese evento de LACNOG y en otros eventos y tal, para entender cuáles dinámicas existen y probablemente van a existir, y qué significa eso para quien quiere invertir en algún proyecto hipotético. Porque a veces hace sentido para hacer porque la demanda va a crecer por causa de cualquier factor. Y en otros casos, tal vez es como, ah, no existe la infraestructura en esa región, pero tal vez no hace sentido económico, que es complicado y es otra cuestión hoy en día que conversamos también, que es después de lo que significa la pandemia actual. Es que hay mucha demanda y mucha necesidad de conectar, pero hay muchos lugares que tienen mucho más acceso a conectarse, y acceso financiero, acceso literalmente de conectividad, y todo el mundo quiere estar dentro de la red internacional, de la internet, pero no es la misma situación para todo el mundo, entonces tienes que pensar en quién paga para qué, qué vale la pena y cómo que va a funcionar en 5, 10, 20 años, cuando sabemos cuáles van a ser las necesidades, si la inteligencia artificial o cualquier otro factor puede en un momento cambiar todo. Entonces ya hemos visto eso con la pandemia, que todo puede cambiar muy rápido, pero en qué punto y el qué es súper difícil de prever, ¿no? De hecho, justo en temas de tendencias, la inteligencia artificial y la internet de las cosas son dos de las tendencias tecnológicas que pueden generar una demanda todavía mayor de conectividad por la cantidad de datos que requieren o que también crean, ¿no? Entonces, ¿consideran que estas tendencias van a impulsar la conectividad en América Latina? Prumenta, no sé. Sí, esa es una pregunta muy interesante y yo creo que mucho depende de dónde se desplieguen estos sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si uno piensa geográficamente que hay un data center en San Pablo de meta donde están recopilando todos estos datos y están haciendo todo el análisis para machine learning o lo que sea de estos sistemas, entonces uno puede ver un despliegue de ancho de banda internacional a sitios donde no tienen data centers, digamos Asunción, digamos La Paz, uno de estos sitios donde entonces uno va a ver ancho de banda internacional impulsada por inteligencia artificial. Pero por el otro lado, como todavía no se sabe si es un poquito más localizada, entonces uno va a ver como tráfico local, digamos dentro de los metros más grandes de América Latina, pero no habría como esa necesidad de ancho de banda entre diferentes ciudades. Entonces, para nosotros es una pregunta ahorita muy clave que yo creo que todavía no se sabe bien. O sea, va a haber un aumento de tráfico y ancho de banda, pero no se sabe todavía si va a ser a larga distancia, digamos, o si va a ser algo más localizado. Claro, porque justamente ahorita, sobre todo con inteligencia artificial, está todo el tema del procesamiento de datos, de manera, digamos, que los traten como datos sensibles, porque al final se alimentan los algoritmos de información y dependiendo para qué lo requieren, puede ser información sensible. Sí, y depende del almacenamiento de los datos también, que existen los dos lados de inteligencia artificial, usuario final que está accesando la red de información y la alimentación de esas informaciones de la red interna de cualquier empresa. Entonces, eso significa que tal vez los dos van a pasar juntos de hacer cierta forma que necesitas conectividad entre un datacentro o algo, con cualquier otro punto, y entre el edge y esos datos para accesar ese sistema, porque cuando escribimos, ah, me da una foto de una persona usando esa ropa en ese país que está en el siglo XX o algo así, y eso es diferente de que el sistema continuamente está procesando todas las informaciones, al menos en un sujeto o algo así, constantemente, durante horas y horas por día, para estar listo para responder a cualquier pregunta. Entonces, son necesidades distintas, pero relacionadas dentro de las necesidades de conexión o conectividad internacional y local también. Qué interesante eso. Y retomando el tema, por ejemplo, que comentabas de los centros de datos en Brasil, en América Latina ahorita hay hubs de conectividad en Brasil y en Chile, pero ¿por qué todavía, por ejemplo, no existen más? O sea, ¿cuáles son las consideraciones necesarias para que aumente el número de hubs? Nosotros lo que miramos más que todo es dónde se están metiendo esos hyperscalers. Entonces, si uno ve infraestructura grande de Meta, de Google, de AWS, de Microsoft, uno va a ver como la creación de un hub regional en ese caso. Y yo creo que en muchos sitios, todavía si uno habla con la gente de estas empresas, ellos dicen, bueno, no necesitamos todavía armar un hub aquí. Tenemos suficiente capacidad para mandar a nuestros data centers en Estados Unidos. Y pues, o sea, el crecimiento o sí, donde están ahorita estos países, no está suficientemente grande para requerir la presencia así de estas empresas. Y yo diría que es realmente un espacio para nosotros comentar que desde hace unos meses tenemos un índice de conectividad internacional donde definimos lo que significa un hub y cuáles ciudades, de cuáles aspectos son más hub que otros. Que eso importa también, que no son todos iguales, no es que existe una forma exacta de ser un hub. Y también probablemente existen argumentos a favor de no ser un hub, pero para ser un centro secundario que es fuerte. Y hemos visto eso en muchos lugares, que al menos en el lado de precios que yo acompaño con más frecuencia, hay muchas ciudades que no son Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Santiago, pero son ciudades relativamente grandes, pero sin el mismo nivel de inversión en la infraestructura, de las telecomunicaciones, pero ha sido más y más barato para conectarlo localmente allá, a veces con los hub, entonces ese ecosistema más local o intraregional se ha llegado a ser un poco más fuerte. Entonces hub significa varias cosas para varias personas, tenemos nuestra definición de nuestros productos, pero es un sistema que es como cualquier cosa, es complicado. Y yo creo que para añadir aquí, otro tema aquí que es súper clave es la parte de los cables submarinos. O sea, los sitios donde uno ve que llegan una cantidad de cables submarinos, van a ser puntos de interconexión, de pronto no solo para ese país, sino dentro de la región, porque obviamente se vuelve súper clave conectarse a estas ciudades donde uno puede ya mandar esos datos a Estados Unidos, normalmente para nosotros o donde sea. Entonces si uno ve en los mapas dónde están llegando los cables submarinos, naturalmente yo creo que uno puede esperar que van a tener bastante ancho de bandas, va a tener un ecosistema digital bastante grande y pues van a ser sitios importantes en la región. Y otro factor que no usamos, pero comentamos, no completamente serio, es las ciudades que tienen equipos de fútbol profesional, que típicamente son como hubs, porque es como corresponde con donde hay una economía local más fuerte, típicamente, pero no siempre es que hay más telecomunicaciones, etc. Pero no siempre es igual. Pues muchísimas gracias chicos, les agradezco muchísimo. Y sigan escuchando el podcast de Lagnac. ¿Escuchaste? Escuchaste el Lagnac Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.